pues ahí está entonces vencer el pasado ya que andamos hablando de vencer el pasado sebastián rulli se va o no de televisa es una pregunta que está en el aire ya ves que bueno primero sabemos que no va a protagonizar los ricos también llorando él supongo que a lo mejor también ha decidido descansar porque pues está grabando vencer y tendría que ligarse a la otra telenovela instantáneamente o sea cuando terminan de grabar vencer a las cuantas semanas van a empezar a grabar los ricos entonces como demasiado no yo creo que a lo mejor él dijo ya espérenme tantito quiero descansar no algo así se me hace que pasó porque qué crees que sigue en televisa resulta que el que se encarga de los contratos de exclusividad en televisa publicó una fotografía del buen rulli donde lo podemos ver firmando un contrato entonces sebastián rulli seguirá trabajando para univisión y para televisa pero lo firmó con la huella porque tiene ahí el dedo mancha esa foto de cuando fue a votar de cuando votó como es muy bien si hay rulli para rato en televisa no exactamente supongo que ya el próximo año 2022 hará alguna telenovela para esta televisora y por supuesto lo estaremos comentando ahora también ahorita que hablábamos de la desalmada mira aquí está la audiencia de ayer ya publicada por televisa prensa la desalmada logra 3.7 millones de personas en su audiencia superó a hexatlón con el 145 por ciento de jiquito el cintillo porque exatlón a esa hora logró 1.5 millones y la desalmada 3.7 millones es un éxito la desalmada definitivamente soy también en eeuu sí o sea sus números han sido muy buenos muy buenos números y es un éxito para televisa